You and the middle Yo soy un oído y esperate, perdón si les explote los oídos y tienen audífono, 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 audífono Pero ven estamos split, que reen Si se preguntan cual soy yo soy el de abajo, no se porque me dieron estas pantallas Pero por favor estén pendientes de las dos pantallas Este... Le pido un montón Y yo, suscribanse a mi canal para estar en la pantalla y en el description Pero aunque no escucharon nada de eso, pero estoy con mi hermanastra aquí No te lo dije, verdad, verdad Ok, gente, tengo que decir algo Yo sé que he subido 3 videos de color YouTube, no me importa Ey, 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 ey Vamos a esperar más Ok No sé si la están escuchando porque puede ser que me quieran audífono ustedes Puede ser que les explote los oídos No sé si escucharon eso No sé si escucharon eso Pero, gente, el canal de mi hermanastra va a estar en la pantalla Eh... Eh... Vamos a poner un link Para que no tenga que pasar el trabajo buscando Sí Y va a estar... AHORA Ya Y también va a estar en la YouTube description Para que se haga más fácil 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 Ah, qué bueno, tengo fuerza que hay Necesitado Yo coge de mi coge No Púrate No Tan No 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 Para que no 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 A O Ni Ni No. 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 Bueno, esto tiene que ser visible. Bueno, ya sabemos. Ok. si, no hablo mucho que quiero hablar mucho pero la imagen no quiero hablar mucho acabo de hablar nonsense, es que quiero, Alondra coge el marcinete es que quiero, no, no mande todavía hasta que salga quiero concentrarme, ah si, hasta que salga uno deja ese, deja ese si, si, casi, si mira un verano son secondary No me importa Te lo deje No te preocupes No me importa Ok Y te da 1.300 de ango de chau ok punto ok si esta viendo que son Raúl en pantalla que es un sliding y ahora que puede ser avance y abre un buen sally para eh mira todavía la batalla uno ok ok la batalla de la batalla no ok no 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 en serio se acabó el double gun ok ok así que veinte y pico minutos mas grande es verdad la vi en face cojo y saco la ronda espérate espera espera ok ok que tiene una man o more no ok ok gente con la man o more y la bnp no son las mejores weapons del mundo ok con la buena ponencia esta que es la buena y no 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 ok está ok no 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 si no estoy dando mucho a que me sigas entrando ok 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 vieron los perros gente vieron los perros ok vieron los perros si sale esta la bienfica la voy a hacer pata con los primeros lo que mas que quito se recarga mas rapido que la mainboard ok pues ahí estoy con la tuya en verdad ok vieron los perros eeeem voy a comprar el bow y no hay pepe que que hay bueno no hay pepe que que hay que hacer pata con los perros eeeem puede ser que hagamos pata con los perros este no pensaba que iba a terminar en ronda 7 mas yusho está por acá yusho está por acá yusho está por acá pero en este momento ok no 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 ok use your best weapon please we dont wanna die en this moment argue ok vamos a bajar por aquí Yo me recuerdo un día que te estaba diciendo Alondra baja por aquí, Alondra baja por aquí Alondra baja por este roto En verdad me estaba diciendo Que ha roto Si, pero Sigo quedando mucho, ya hay Que me estoy concentrando demasiado Ya Porque me gustaban algunos de los juegos No me gusta perder No, no sé, no me gusta perder Pero Voy, ya me ha llegado a 500 Que no me falta nada Y a poder al enemigo Uff, you're lucky Voy a abrir cuando más te acabe el enemigo Me puedes revivir, so don't worry I'm just gonna say where they are Ok Perdón por eso Es que lo que tú siempre lo digo en mi video En mi video Que Ok Cuando mi hermana Estaba cogiendo el kaboom Que está atrás Di hola Hola Suscribanse a mi canal Y al de ella Y eso también Suscribanse a mi canal Y al mío Y al de ella Ok Este Suscribanse a su canal Va a aparecer otra vez Aquí Entonces Pues por favor Suscribanse a su canal Va a estar en el link Gente Pues no por eso Pero ahora Cuando mi hermana Estaba cogiendo el kaboom El video se acabó Cuando llegamos Ronda 9 Este Nos murimos Pero no pasó nada Porque cuando cogió el kaboom Llegamos a ronda 9 Y nos murimos rápido Pero gente Gracias por ver este video Like Si suscribanse a mi canal Reconocen Si suscribanse a mi canal Post Icon Notifications Bill Icon Notifications Me lo tienen acá en los comentarios Like Este video Gente Gracias por ver este video Y Outro Outro